Atravésate así para allá para acomodarla de aquel lado Nomás para subirla Si sabes cómo, ¿no? Chilango, nomás aquí, así, métete aquí y ya yo la muevo para acá Te vas a caer para allá Mira, 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 mira Ok, aguanta ahí Dale más para adelante, bájalo, bájalos, bájalos Dale más para adelante Ahí va a pegar en la madera que está ahí adentro Ok, aguanta ahí Ok, súbela Ok, aguanta, 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 aguanta A este para atrás Más Dale, y ahora sí, es tuya Haz los fuerzas, sí École ¿20 años, opa? ¿Cuántos? ¿20 años cuando es colpa pero te apuerdas igual a la tensión? ¿No? ¡Echale! Ahí me voy a pasar Si pasas Si pasas Dale Entre medio Bájalo entre medio de la llanta ¿Ahí? Si Más abajo Más abajo ¡Echale la distancia! Checale tú Tú eres el driver Yo no veo Ya me cuantito y ciego Pases de verga Pones a un ciego a manejar ¡No mames! Ok, dale ¿Está bien? No lo hago mal Ahí pasas, chilango Derecho, derecho Ya te dije No te juntes con los de Nayarit Agua Venga, algo ya que en el INS ¿Qué quieres acá? ¡Sí! ¡No! ¡No!